Buenos días. Buenos días. Con permiso. ¿Qué tal está? Bien, ¿qué tal? Aquí bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Estás andando paseando. Está acá trabajando. Está bueno. Sí, mire. Sí, pasen adelante. Con permiso. Está malo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, abuelito. ¿Cómo se llama? Don Raimundo. Buenos días. Buenos días. Desayunando estaba, creo yo. ¿Sí? ¿Verdad? Ay, provecho. Provecho, mundo. Provecho. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Marta Lidia. Ah, Marta. Lidia. Gracias. Igual que la Marta. Lidia, los dos nombres. En serio. Sí. Qué bonito va. Marta Lidia. García. García. Ah, bueno. Bueno, nosotros veníamos a entregarles una ayuda. ¿Así? Ajá. Venga, aquí. No se nos esconda. Acérquese. Sí. Doña Marta. ¿Cómo se llama? Ahí viene, para acá. Dale, pégate. Este... Le envían 300 quetzales. ¿Ah, sí? Ajá. Que me dijeron de que... Para que se le comprara algo a su esposo. Ah, vale. Ajá. Se lo envió Ariel Alcántara. Vale. Muy agradecido. Ay, agradecido. Ay, agradecido. Este... Dios que lo bendiga. Este... ¿A quién se le entra? Sí. ¿A usted o a él? Ay, usted. Ajá. 300 quetzales. Aquí está, mira. Ah, esto está mal de la vista. ¿Cómo? Estás triste, uno está mal de la vista. Va que sí. A mí me sacaron el ojo de una vez. Ah, ¿en serio? Sí. El derecho, ¿verdad, don Raimundo? Ay, Dios. Mirasco. Ay... Ah, Dios. Porque este me puso bien malo. Aquí tenía el dolor y ahí abajo de cerebro. Íbamos a sacar con el doctor, pero... probablemente... Se me hizo difícil. Sí. A él le salió una chibola. Tiene una hernia aquí. Ajá. Que es como le duele. Ella hasta llora. Ay, Dios. Sí. Ay, Dios. Está bien malo la abuelita. Entonces me dicen a mí que lo saque con el doctor. Como les digo yo, yo no tengo facilidad. Ajá. Sí. Sí. Y entonces... Ahí está malito. Como ve que de las hernias ya es operación. Sí. Sí. Sí, es operación. Como les digo yo, si me operan, tiene que haber un patojo conmigo para salir a brinar. Ah, cierto. Tienes que cuidarlo. Sí. Yo no puedo caminar sola. Sí, pues. Ajá. Ajá. Y ya ves cómo le han pagado a su hijo, pa. Este... Fíjense que... Él no... Él no hace por curar al papá. Ajá. 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 caña Marta Lidia. Viendo las maneras c'm cura. Entre los dos se apoya, entonces? Sí. Ajá. 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 Neola. Ajá. 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 꿈ma. Ajá. 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 Ajá Ajá. 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 y ellos se lo ven chineadito me lo traen, ya no caminan ya no caminan que mas no mira nada si pues tiene que estar al tanto de él si me lo llevo a bañarlo al baño yo lo cambié ah usted se lo lleva al baño cuando el quiere ir si yo me lo llevo cuando se lo quiere bañar también chineadito me lo llevo si pues ya no puede si ya no puede caminar si es que fue una enfermedad también cuantos años tiene estaba bien hombre no me acuerdo cuantos años tiene ya se puso vitamina pues fíjate que ahorita como no tenemos facilidades no le he puesto vitamina ni intenciones ahora es vitamina verdad para que recupera las fuerzas si noventa y ocho noventa y ocho noventa y noventa y noventa y ocho y dice el el como se llama que viene a ver los papeles noventa y ocho noventa y ocho el de donde era de la de la de la Malaria ah así le dijeron si noventa y ocho ellos vieron los papeles si los vieron el EPI Ah, dos años para cien. Ya tiene sus años, bebé. Está bien, la verdad es que sí. ¿Ustedes cuáles tienen de año, pues? Ah, están puras patojas. Veinte, veintitrés. ¿No vieron la revolución de Jacobo Barber? Ah, no. Ah, no, ya no lo vimos. Yo todavía lo vi. Ah, ya sé. Yo soy puro Luciano. Nacido, ya estaba en la carretera, alquilando con mi papá. Me acuerdo con volantos o la una. Estábamos almorzando. Cuando vení, el grupón fue tan listo para arriba. Digo, llevaba una bandera, un lujo de bandera. Que vivo. Que vivo la revolución. Que argentino. Entonces le digo, yo como mi papá acababa de salir del Servicio General Ubico. Ajá. Le dije yo, boca barata. Le digo, papá. Le dije, ¿y esa gente qué quiere? Pues, papá. Le digo. Ah, esa gente me... Son puros comunistas. Me dijo. Ni él no entendía. Ay, Dios. Si puedes. Ah, comunista. ¿Qué haces ese comunista? Le digo. Es que están quitando la tierra a los ricos. Me dijo. Porque son ladrones. No, papá. Le digo. Pero, ¿por qué no pide usted? Le dije que le guste sembrar mil. Pide una manzana. Le digo. Dos manzanas. Trabajamos. No, yo no soy comunista. Que es hasta después. Iba yo a trabajar a San Antonio de La Paz. Cuando pasó un carro temprano. Estaba como a las seis de la mañana. Cerrado. Y sacó. Abrió un poco la ventana. Me tiró dos libritos. Me dije. Ay, Dios. Me dije. Seis te los recogí. Recogí. Ah, en el cañal. A mediodía. Un amigo. Le dije. Mirá vos. Le dijo. Miráme el estatista de esos libros. Así que él te lo dio esos libros. Un carro me lo tiró temprano. Este es revolucionario, vos. Me dijo. Es la revolución. Le sacó dos armas. Me dijo. De los pobres. Me dijo. Están hasta caldo duro. Ya. Ya venía ese mentado. Castillo de armas. En tiempos de armas. Los sacaron, pues. Todo. Y esa revolución. Viene del cubo. Me dijo. Se recuerda bien. Ya tiene tiempo. Sí. Creo que en 98 años. Ya es todo. ¿Y usted cuánto ha nacido, doña Martalín? Yo tengo 52. Ah, 52. Sí. Ya en Cune voy a ganar. Puchica. Estaba patojita cuando se la conquistó entonces. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Yo dejé a mi mera señora, allá como fue un problema por la muchacha que vive por allá arriba, la Natalia. O sea, ella es su segunda esposa. Sí, ella es segunda. Ah. Pero con nosotros no nos admiten solo juntas. Se casaron. Nos casamos con la iglesia. Se casaron en el once. Nos hicieron que nos casaron por las dos partes. Por la iglesia y por los cinco. Y vivieron felices. Por siempre. Y ustedes todavía siguen juntos. Sí. Vamos a deseparar hasta que Dios me lo recome. No se pongan a pensar en eso. Sí. Entonces me quedaré yo sola. Ay, no, doña Marta. No, doña Marta. Hay que luchar. Aunque ve que a veces las posibilidades no lo ayudan a uno. Sí, hombre, así fue. Es tan difícil. ¿Eso sí es cierto? Sí. No, no puedo vender porque después... Lo vende y va a quedar... Sí. ¿Cuándo es duro? Sí. ¿Qué va a salir de usted? Sí, sirve el terreno, hombre. Yo me voy para la tumba. Ya, fíjese. No, los buenos es que usted pensó a los hijos. Cuando ya tienen... Tienen donde vivir. No le pagó todo. 15,000. ¿Y cuánto estaban pidiendo ustedes por eso? En las luchas, en las luchas. 15,000, 45,000. Me dieron un contrato, había que parar. Un año, un año, un año. Y lo fui pagando al año, al año, al año. Y yo no tenía... ¿Y qué le van a pagar? Me iba a trabajar. Pues fíjese que hasta aquí no se sabe cómo dice que el señor... Estaba juntando, había porteros. Pues mire pues eso. Me iba a ganar yo para pagar el sitio. Sí, costaba. Nada más centavos también, más. Yo sí. Y yo iba a trabajar con Juan Pais. Todo, Augusto Pais. Todo por ahí a la mierda. Y yo le voy a pagar el sitio. Salió, pero salí solo yo. Y yo no sé por qué. Vine el ingeniero, comenzó la medida de ahí, de la esquina. Le dije, ¿cómo se llama el nombre que arro ese sitio? Él se llama Raymundo Puchiam. Voy a dejar un... Un título profesional. Lo voy a dejar a las seis horas. Ahora que lo presenté me dijo... ¿Él le compra ahí algo entonces? Pues vaya, gracias, muy amable. Doña Marta. Sí. Muy amable. ¿Qué andan haciendo, ve? ¿Ah? ¿Qué andan haciendo en la calle? No, en la calle no. Tampoco en la calle no. No, lo que pasa es que como... Ella pues no tiene teléfono, ella me pidió favor a mí. Ajá. Que como yo tengo el número de una comadrona. Ah, bueno. Con la que yo me he... He dado mis partos a asistir con mis niños. Y nosotros le llamamos a la comadrona. Pidiéndole a favor, si no nos hace favor, de hacernos un papel para ir a sacarle la parte de nacimiento al niño. ¿El nene? Ah, es que no la tiene. No, no la tiene. Sí. Y entonces me dijo la comadrona, le voy a llamar a la... Sí, sí. Pero la señora Gracie le dijo que no. Que no se lo daban. Porque... ¿Por cuál razón? De que como ella no fue atendida a su parto en la casa, sino que en un hospital. No. 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 Y esa constancia, ella como en ese instante, ella no tenía dinero para sacarle de una vez el nombre al niño. Ajá. Ella dice que conforme el tiempo, ella lo perdió. Ah, lo perdió. Ay, Dios. Lo perdió. Y ella se está batallando ahorita. Y yo le estoy regalando saldo para que ella llamara a la comadrona. Y por eso andamos cargando a la griselda, porque ella tiene saldo. Y yo me la del saldo. Ese tiempo... Que opión. Y que ese está una y lo tuve que comprar para... Ay, como se me dejó todo. Todo se me dejó. Todo se me dejó. Como ella no tiene teléfono. Y entonces yo por hoy me enfermé porque me cayó por la acera. Me enfermé y por hoy también ya no pude sacarle el... ¿Cómo se llama? Doña Corina. Doña Corina. Mira pues a mí me enviaron este... Un dinero para un abuelito. Y ahí mismo enviaron y me dijeron de que buscara una familia que necesitara pues la ayuda. La ayuda son de 234.83 centavos. Ok. Entonces decidimos entregárselo aquí a Corina para que ella compre sus cositas. Y por el niño también. Ajá. Ha estado bien malo y así ella tiene para comer también. Ve que nosotros nos hemos dado cuenta de que... De que van a veces con la Griselda, con doña Mari. Y dice que a veces ella les pide apoyo también. Entonces para que compre algo doña... Corina. Corina. O sea, no se sabe. Aquí está mire. 234.83 centavos. Hay que comprar algo. Y mire no moja mucho al nene. Porque si usted lo moja mucho el nene no se va a lidiar. Si nosotros nos damos cuenta. Nosotros hemos pasado y ya ve que tiene al nene en la pila. Siempre en la pila. Siempre. Y ve que es un consejo que uno le está dando, porque con gripe no puede, no puede salir mucho en el agua, doña Corina, compre algo, compre algunos de sus víveres, como tengo que ir al hospital, ahí me lo voy a estar en pasaje, porque ajustando es que ajuste también para el papel del nene, pero no me lo quieren hacer, tengo que ir hasta allá. ¿Algo que le quiera decir ahí a la persona? Ay, no le he dicho cómo se llama la persona, es Elizabeth enamorado, me puso aquí, Elizabeth enamorado, algo que le quiera decir ahí, muchas gracias, le agradezco por lo que me dio, ¿cómo le se llama? Elizabeth, muchas gracias. Elizabeth, que me dio esto, porque todo me va a servir, porque sí, soy una que necesito, porque no tengo, y mi nene son los malos he estado, y yo tengo que ir allá, o sea, dar vuelta esos papeles, tengo que gastar. Bueno, sí, muchas gracias.